En este video explicaré cómo navegar en Blackboard Ultra, cómo puedas desplegar tus tareas y revisaremos los componentes de la materia. De forma general, esto te va a facilitar el curso o las materias que estés cursando. Cuando ingreses a Blackboard Ultra, lo que vas a ver es un listado de materias en las cuales tú estés escrito. Igual pueden ser varias o simplemente una. Yo en este caso voy a entrar a una materia en la cual soy estudiante. Estoy tomando un curso y es este precisamente. Simplemente le doy clic aquí y tal cual tú veas la página esta, así como la estás viendo, así verás tu página, la página de tu materia. Normalmente se va a desplegar en contenido. Y aquí lo que vas a ver es la información del curso. Normalmente va a ser información del curso y las unidades. Todo va a estar en una sola página. La información del curso, si yo le doy clic aquí en estos rectángulos que aparece con esta flecha que está hacia abajo. Si le doy clic aquí me va a desplegar el contenido. En este caso son tres enlaces. La descripción del curso, el plan de actividades y las políticas o en este caso la información del instructor. El plan de actividades son las tareas que tú vas a realizar en Blackboard Ultra para el diseño de Blackboard Ultra. Las actividades son un sinónimo de tareas. También se les llama metas. Le doy clic aquí, aquí mismo, y lo que me va a despegar en la misma página, si te das cuenta siempre es en la misma página. No me abre otra pestaña, pues digamos, van a aparecer en este caso el plan de actividades o las tareas. Y aquí vas a ver las fechas, vas a ver que las metas o tareas están numeradas. El primer número significa la unidad y el otro, el número de tareas de esa unidad. Podemos ver entonces que la unidad 1 tiene dos tareas, la meta 1.1 y la 1.2. Igual aquí está la unidad 2, la unidad 3, etc. Para cerrar simplemente presiono la X y me va a regresar a donde estaba. Si notas la flecha está hasta arriba simplemente le doy clic aquí y la vuelve a cerrar. Esto es muy intuitivo. Entraré a una unidad, la unidad 1 por ejemplo, igual aquí voy a dar clic. Y me despliega primero la competencia, la unidad y las tareas. Ya habíamos visto que eran dos tareas. La meta 1.1, aquí puedo leer de qué se trata. Cuántas horas le voy a dedicar y el porcentaje de calificación, por ejemplo. Esta información también está contenida dentro de los documentos de esta tarea. ¿Cómo le hago para verlos? Le doy clic aquí. Esta es la clave. Darle clic normalmente aquí al lado derecho, en este rectángulo que cambia de color. Mira, a gris. Doy clic ahí. Y siempre en un diseño instruccional para Blackboard Ultra vas a ver las instrucciones de la meta y la meta misma. En este caso dice que voy a hacer un autodiagnóstico. Entonces voy a entrar aquí a instrucciones, le doy clic aquí a instrucciones. Y me va a decir paso a paso qué es lo que voy a hacer. Empieza normalmente con qué voy a aprender. Los pasos que voy a dar. Dice primero tengo que revisar los siguientes recursos. Esos recursos, ¿qué son? Pues pueden ser videos, pueden ser documentos. Y es importante decir que aquí está el enlace. Siempre en las instrucciones de la meta, en las instrucciones de la tarea, pues van a estar los documentos, recursos, enlaces, videos que necesites para esa tarea. Por ejemplo, aquí dice que hay una infografía, si le doy clic ahí me envía a una página en donde yo voy a leer acerca del tema. El tema del cual me van a preguntar en la tarea que voy a realizar. Y así, tengo aquí por ejemplo un video, igual va a suceder lo mismo. Vienen los pasos numerados, segundo, tercero. ¿Cuándo tengo que entregar la actividad? Es una actividad que de hecho ya entregué, ahorita van a ver. ¿Cómo sabré que logré la meta y los criterios de evaluación? ¿Cómo le hago para realizar la meta? Pues aquí por ejemplo me dice en el paso segundo que después de revisar estos recursos tengo que bajar un documento. El documento aquí va a estar siempre, normalmente, va a estar en las mismas instrucciones. Si yo le doy clic aquí, pues me va a despegar un documento el cual tengo que usar para esta tarea específicamente. Y ahí está, es una evaluación diagnóstica. Y bueno, si me regreso, lo que voy a anotar es que termino las instrucciones, pero si voy acá arriba, aquí, dice autodiagnóstico. Esta es una vía para entregar mi tarea, es una de las vías. Es decir, yo ya realicé el autodiagnóstico, bajé el documento, escribí eso en el documento, lo quiero entregar ahora, le doy clic aquí. Este documento como ya lo entregué, yo ya lo entregué, pues ya inclusive me dio calificación la maestra. Voy a ver que la evaluación ya está hecha. De hecho, aquí se le he vencido ese intento, se enviará atrasado. Es decir, como yo ya envié la tarea y ya se venció la fecha, pues aparece atrasado o no. Pero normalmente a ti te va a aparecer sin esa leyenda. Pero, ¿cómo le hago para enviar la tarea? Simplemente le doy clic en ver evaluación. Esto va a ser lo común. Y aquí lo que puedo ver es que yo digo, sabes que quiero enviar la tarea. Por ejemplo, como yo la envié, pues aparece aquí mi mensaje. Pero va a ser muy común el que aparezca aquí un área para yo poder subir un archivo. Esto lo voy a hacer en un ejemplo más adelante. Por lo pronto, quiero mostrarte cómo funciona. Ahora, cierro aquí. Y ya que leí las instrucciones, otra forma de hacer el envío de mi tarea es ingresar por autodiagnóstico. Entonces, le doy clic aquí y me va a despegar esta columna. Es una columna que, por cierto, hace un momento vimos. Igual aquí dice ver evaluación y aquí es donde vas a subir tu documento. Bien, en los siguientes videos seguiré explicando cómo subir un documento a Blackboard Ultra. En este momento puedes parar este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!